A la 1 y 5 de la madrugada, los agentes del Serenazgo de Huancayo, durante un patrullaje, fueron alertados sobre tres personas quienes libaban dentro de un auto en el Girón Miraflores a la altura del Óvalo Cahuide por la Junta Vecinal de Pultuquia, y al llegar observaron un vehículo abandonado que al parecer habría colisionado minutos antes. La unidad de placa BW2Y386 Toyota Yaris de la empresa Taxi Archie se encontraba sobre un montículo de arena, esta unidad se desplazaba de sur a norte, y al momento del impacto el conductor quien estuvo acompañado de dos personas huyeron del lugar con rumbo desconocido, ya que al parecer se encontraban los tres en aparente estado etílico. Algunos testigos aseguraron que al percatarse sobre la presencia de la unidad de serenazgo, el conductor encendió el auto y de manera temeraria emprendió veloz huida con los demás ocupantes de la unidad, y escaparon del lugar sin presagiar que metros más adelante impactaría el auto contra un montículo de arena para construcción. Mientras tanto, la propietaria de la unidad abandonada se hizo presente en el lugar de la intervención, y fue identificada como Rosa Lazo Benítez, de 23 años. El automóvil fue puesto a disposición de los efectivos policiales del patrullaje integrado y fue remolcado por el patrullero de placa EPC-298 para que puedan realizar la investigación del caso.